Y en Pereira, Edilberto Aragón Si rompe el pobre lo despecha, la mujer tora por la plata Si rompe el pobre lo despecha, la mujer tora por la plata Si yo tuviera la moneda, si yo tuviera la gozaba Si yo tuviera la moneda, si yo tuviera la gozaba Complócame un cabrón, hombre viejo, y esto le digo a la muchacha Complócame un cabrón, hombre viejo, y esto le digo a la muchacha Si se enamoran del dinero, si se enamoran de la plata Si se enamoran del dinero, si se enamoran de la plata Si se enamoran de la plata, si se enamoran del dinero Alexis Gutiérrez, Jordi Moreno y Milson Correa Ahora sí es verdad Para no vivir pasando pena, me quedo con la delan La de la casa Para no vivir pasando pena, me quedo con la de la casa Si yo tuviera la moneda, si yo tuviera la gozaba Si yo tuviera la moneda, si yo tuviera la gozaba Si el hombre pobre lo desprecian, la mujer está ahorita por dinero Si el hombre pobre lo desprecian, la mujer está ahorita por dinero Si yo tuviera la moneda, yo voy a ir el hombre parrandero Si yo tuviera la moneda, yo voy a ir el hombre parrandero Si yo tuviera la moneda Si yo tuviera la moneda